Estamos fajados en el aeropuerto de Washington, porque aquí los que trabajan tienen unos carácteres, vaya, imposibles. El niño que doblamos izquierda aquí, ¿no es eso? Sí. Bueno, vamos a salir aquí a ver. Y que buscaramos información, ¿no es eso? Rimo Cappuccino. Aves. ¿Dónde dijo él? Bueno, vamos a parar el video este, hasta que encontremos el camino y después seguimos.